¡Hey! ¿Qué onda mi gente? Espero se encuentren muy, pero muy bien. Voy a estar haciendo una serie para el canal en que consiste en jugar versus suscriptores, ¿ok? Si tú quieres jugar contra mí y aparecer en mi canal, tienes que solamente ingresar a mi grupo de Discord, que lo voy a estar dejando en la descripción de este video, y cuando yo requiera jugar con alguien, pues ahí tú me dices yo puedo y lo subimos al canal. Ahora voy a estar jugando contra Oscar, así es que los dejo con el video. ¡Comenzó el partido! Vamos a ganar. A ver si lo hacemos con el de saque. Efeciña. ¡Vamos Beckham! Está jugando con línea de tres. Así es que me imagino que quiere full ataque con sus tres delanteros. Y en Elber, aprovechemos eso. ¡Qué buena jugada! ¡Rumenige es tuyo! ¡Gol! El primer gol de la serie jugando versus suscriptores. Vamos a defender el gol de saque. Cuidado, cuidado. ¡No! ¿Quién la cagó? Quiero ver. ¡No! ¿Quién la cagó? Parece que fue Varane. ¡Ah! Por eso que a veces saco a Varane. Se manda muchas cagadas de repente. ¡Pero y eso! ¿Cómo te gana inmóvile? ¡No! Inmóvile, carta normalita. ¡Ojito! ¡Puta madre! Gol de inmóvile. Gol de inmóvile, carta normalita. ¿Tan bueno es? Si no, yo lo uso en la carta normal. Creo que la tengo. Creo. Vamos a darle vuelta. No podemos quedar mal en nuestro primer partido, por favor. Dale, Rume. ¡Ay! Bien, Beckenbauer ahí. Dale, Becken. Pero Becken, es tuyo, Becken. ¿Qué pasó? ¿Falta a favor o en contra? Parece que a favor. Bueno. Bien, Elber. ¡Ay! ¡Qué bien Beckenbauer de nuevo! ¡Qué bien Beckenbauer juegue así, por favor! Está defendiendo bien de momento, eh. Tiene 1.400. Buen rival. Bien. A Rume. Ahí está. ¡Rume, Nige! ¡Gol! Lo empatamos, señores. ¡Ojito ahora con el gol de saque. Por favor, ojito. Bien, Rume. Bien. ¡Ay! Pero si la había quitado. Bien. Mal, el pase. Bien. ¿Cómo molesta ese inmóvil, eh. ¿Cómo molesta? Bien. Bien. ¡Ay! ¿Qué pasó? No le hice nada. ¿Qué cobro? Incluso se cayó mi jugador. Está de madre. Los pases debía ir a como siempre. Por favor, Varane. Bien. Al fin, Varane. Al fin. Un cruce bueno. Bien. Puede ser. Lo dimos vuelta. ¡No! ¡Qué bien Gilberto Silva! ¡Qué bien! Iba solo Rume, Nige de Nomeo. Bueno. Buen primer tiempo. Difícil, eh. Difícil, eh. Dos llegadas, dos goles. Ojito. Bueno. Ya saben, gente. Si ustedes quieren jugar. Quieren ser el próximo. En... En jugar contra mí. Para subir el canal. Bueno. Ingresen a mi grupo de Discord. Y ahí yo voy a estar preguntando. ¿Quién quiere jugar? O ¿Quién quiere ser el próximo? ¿Ok? Vamos al segundo tiempo. Vamos al segundo tiempo. Dale, Robertson. ¡Ay, hermano! ¿Varan? Por favor. Madre, el pase. Bien, Beckenbauer. Menos mal. ¡Ay! Ese pase, Robertson. ¿Qué hice? La cagué yo, parece. Esta madre. Estoy dando unos pases horribles. ¡No! Inmóviles de nuevo. Mi pesadilla este partido inmóviles. Tres goles. Y en la carta normalita, hermano. Después se la voy a mostrar. Si creo que en la carta normalita. Hay que hacer cambios. Tienen que enterarlos a hacer la manga. Bien. Ya arrumé. ¡Ay! Pero ¿cómo te va a ganar Campbell en velocidad, hermano? Es como si Rummenigge le ganaran físico. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez, hermano! La cagué. Ahí hay que rematar ahí. Ojito que hay un poco de lag. Pero mira, se pase. No pueden dar esos pases, hermano. Oye, en serio. Siento lag. Gol. ¡Uy! Me salvé. Quizá ustedes no lo vean, pero yo sí lo siento. Se demoran mis jugadores en dar un pase. Y creo que los del también. Bien. Por favor. Por favor. Por favor. No he podido meter cambios, ¿ah? ¡Hoy está! ¡Gol! Bien el ver. Bien el ver. Tiene que entrar ahora aquí en Tajalan. Izagi. Y Pesina. A ver si es que se puede. Uy, Jalan. No puede ser. Izagi. Pesina. Y Mibler. No me queda de otra. Aunque atrás estamos mal, viejo. Atrás estamos mal. Me la voy a jugar así. Me la voy a jugar así. Ya no queda nada. Bien Beckham. Pero, pero. ¿Ven lo que se demora? Es por el lag. Y hay lag porque él juega con datos. No porque sea laguero ni nada. Es que juega con datos. ¡Ay! Bien. Me salvé. Creo que este empate. O sea, perdón. Este partido va a quedar en empate. ¡Ay! Sí, ya fue. Está madre. Bueno, muchachos. Partido terminado. Empate. Con un poco de lag al finalizar el partido. Que no me permitió jugar bien. De hecho, miren. Tres llegadas, tres goles. Quizás me favoreció el handicap. ¿Quién sabe? Pero, en fin. Espero les haya gustado el partido. Ya saben. Si quieren ser el próximo. Únanse a mi grupo de Discord. Y serán el siguiente. ¡Bye, bye!